Javier Dragusti Nobis estudió cine, es un artista y curador de museo y en la entrevista de hoy nos da a conocer su trabajo. La primera pregunta, platícanos de tus proyectos dentro del cine. El año pasado finalmente pude finalizar una producción que se presentó este año en el Festival Internacional de Cine de Monterrey, que se llamó A Par del Río, era una inquietud, había hecho videoarte y había hecho una primera película que había también filmado en Monterrey, después de hacer unos estudios alrededor del 2013. En estos tiempos, ¿qué tan difícil es poder realizar cine? El cine por mucho tiempo fue una forma de ida o de hacer arte cara, había que revelar, había que tener un equipo pesado y especial, pero a partir de las últimas décadas con la tecnología se ha facilitado. Entonces, digamos que a través de las redes puede haber una capacitación y las nuevas herramientas, como los celulares, por ejemplo, los celulares ya se están utilizando para filmar. Entonces, tiene que ver mucho con una inquietud, con aprovechar las herramientas que nos ofrece la tecnología. Entre las cosas positivas que trajo la pandemia es que se multiplicaron los talleres y las capacitaciones en línea. Entonces, digamos que es una mezcla de inquietud, como todo, y también de conocimiento de las herramientas y de ver cine, mucho, mucho cine. Para los jóvenes, ¿qué mensaje les puedes enviar? Lo más importante creo que es preguntarnos para qué hacemos las cosas, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo? Porque podemos tener todas las herramientas. Al final la pregunta creo que esencial es, ¿por qué estoy filmando? ¿Por qué estoy retratando o acercándome o dilucidándome o viendo en ese espejo, observándome en ese espejo? Yo creo que es algo esencial. Y eso te lo permite ver tu entorno, verte a ti mismo y también ver cine, ¿no? Ver lo que hacen otros, no pensar en grandes equipos, grandes crew. ¿Qué más viene para ti, Javier? Acabo de finalizar un documental que también tiene como tema la arquitectura en el noreste en México. Ahorita estoy por acabar la postproducción. Es otro corte también un poco experimental que espero ya poder lanzar a finales de este año. Y pues ya trabajando en el siguiente proyecto. También un poco en la cuestión de mi entorno. Porque es otra cosa que luego también imaginamos que tenemos que buscar grandes locaciones cuando los temas están al frente de uno. Javier comenta para las personas que tienen interés en hacer cine que sigan un objetivo para desarrollar su idea y de esa manera tener una historia narrativa y que nunca se den por vencidos. A Javier, muchas gracias por la entrevista.